¡Aquí! ¿Qué tal? No, que pide con la mano de la mediodía. Va a pedir apoyo al resto de colegas latinoamericanos en torno al plan que ejecuta su país, por favor. Ya lo tenemos, la verdad que ya lo tenemos. Ustedes saben que a través de la cumbre iberoamericana se le dio el respaldo a Colombia y al plan Colombia. Por favor. ...económicos de las Américas. Senhores presidentes, señoras y señores, ...a busca de la integración es desde siempre un sentimiento muy fuerte en nuestras sociedades, ...de hacer progredir estas negociaciones. Precisamos ahora construir un nuevo patamar. Por eso, propuse que discutimos en esta reunión la idea de la creación de un Fundo Sulamericano de Ciencia y Tecnología. La vocación de América del Sur es de estar en la línea de... ...y reitero aquí, aquello que fue y es el sentimiento de todos los presidentes aquí presentes... ...y que acabamos de nos reunir en forma privada. La cuestión de la lucha contra el narcotráfico, la droga, el crimen organizado internacionalmente... ...no es una cuestión de un país isolado, es una cuestión de todos nosotros. Gracias, señoras y señores.